Lo que más me ataba a su piel no eran sus besos, con dulce lengua de jazmín, ni sus manos, que tropaban enloquecidas por mis lunares, reventando en mi cerebro hasta morir. No, lo que más me ataba no era eso, ni siquiera. Lo que más me ataba a su piel era su fuerza o su voz, capaz de convertir en sal el agua de mi sed. No, tampoco era eso, lo que más me ataba. Hasta volverme a limaña de pasión era su ternura. Inmenso náufrago de nostalgia, aferrado a mi pecho salvación, grapado a fuerza de sus besos en la pupila abierta y loca de mi amor. Gracias.